Bueno, desde el año pasado el Monito Comunal Nicaragüense estuvo trabajando, apoyando a familias del Corredor Seco de Madrid. Pero a raíz de las afectaciones de la lluvia del huracán Eta y Ota, de que muchas familias perdieron los siembros, verdad, por muchas aguas, entonces hubo una extensión de este programa. Y ahora estamos apoyando a familias de Cusmapa, en Cusmapa se están trabajando con 250 familias, en Somoto con 280 familias, en Totogalpa 250 familias, en Telpaneca 200 familias y Ciudad Antigua de Nueva Segovia 200 familias. Primeramente a Dios, darle gracias y después al Movimiento Comunal que nos ha dado esa bendición primeramente para nuestro hogar. Un complemento, ¿no? Sí, un complemento para mis niños, porque mis niños pues salen bajo de peso. Primeramente le doy gracias a Dios. Pues primeramente, Andra, gracias a Dios y al Movimiento Comunal y a los líderes de esta comunidad de Aguascalientes que por primera vez me han tomado en cuenta, en ser beneficiaria de este paquete. ¿Cómo fue seleccionado usted? ¿Por qué la seleccionaron? Por un niño que tengo bajo de peso.